La robótica avanzada es un campo de la tecnología que se centra en el diseño, desarrollo y aplicación de robots más complejos, inteligentes y versátiles. Estos robots están diseñados para llevar a cabo una amplia gama de tareas de manera autónoma o semiautónoma, a menudo imitando o mejorando las capacidades humanas. Algunos aspectos clave de la robótica avanzada incluyen Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático Los robots avanzados utilizan algoritmos de inteligencia artificial, IA, y aprendizaje automático para adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones y mejorar su desempeño a través de la experiencia. Visión por computadora Equipados con sensores avanzados y sistemas de visión, los robots pueden reconocer y comprender su entorno, identificar objetos, personas y obstáculos, así como navegar de manera autónoma en diferentes ambientes. Movilidad y manipulación La robótica avanzada busca mejorar la movilidad y destreza de los robots, permitiéndoles realizar tareas complejas, desde la navegación en terrenos difíciles hasta la manipulación precisa de objetos en entornos variados. Colaboración humano-robot Se están desarrollando robots más seguros y flexibles que pueden trabajar junto a humanos en entornos de colaboración, como en la fabricación, la atención médica y la asistencia en tareas domésticas. Aplicaciones en diferentes industrias Los avances en robótica avanzada tienen un impacto significativo en sectores como la fabricación, la logística, la medicina, la agricultura, la exploración espacial, la construcción y más, donde los robots pueden mejorar la eficiencia y realizar tareas peligrosas o repetitivas. Ejemplos de robótica avanzada incluyen robots humanoides capaces de interactuar con humanos, sistemas de drones autónomos utilizados en la logística y la vigilancia, robots quirúrgicos para procedimientos médicos precisos, así como sistemas de automóviles autónomos que buscan transformar la movilidad. El desarrollo continuo en este campo busca crear robots más inteligentes, seguros y versátiles que puedan integrarse de manera efectiva en diversos entornos y desempeñar un papel importante en la mejora de la productividad y la calidad de vida. Gracias por ver el video.